En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz-Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y estamos transmitiendo de la ciudad de Miami, Florida, en tu segmento Conversando con tu Abogado. En el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Hoy un programa sumamente importante amigos. Vamos a hablar sobre los perdones, los waivers, las exenciones, cuando hay algún tipo de violación en un caso de inmigración. Por ejemplo, una persona que entró a los Estados Unidos en la época de COVID con el esta. El esta es ese pasaporte que te permite entrar sin una visa. Te dan 90 días, pero por lo del COVID te tuviste que dar más de 90 días. Te quedaste 100, 120, un poco más de días. O entraste con tu visa de turista y te tuviste que quedar más de los 6 meses que te dieron. O a lo mejor tuviste un pequeño problema criminal. A lo mejor estabas en un restaurante, te peleaste con alguien. No fue nada mayúsculo, fue algo menor. Se desestimaron los cargos, pero terminaste con tu visa de turista o con el esta anulado. Doctor Erwin, doctor Alessandro, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que se puede hacer? Doctor Alessandro, ¿qué se puede hacer en un caso así? Sí, en un caso así se puede buscar lo que se llama la exención o el perdón jaranca. El nombre jaranca simplemente viene de un caso del nivel de apelaciones de inmigración y un señor que también solicitó su caso y de ahí viene el nombre jaranca. Pero para estos casos donde se busca un perdón jaranca, una exención jaranca, lo que se hace más que nada es para esos que están solicitando una visa de no inmigrante. Por ejemplo, una visa turista. Pongamos el ejemplo de nuestros clientes que por el COVID se quedaron más días, ya sea con el esta o una visa turista y les han anulado el esta o la visa turista, Alessandro. ¿Cuáles son los factores o primero necesito, ¿hay algún formulario para aplicar a estas exenciones o perdón jaranca? No, no hay ningún formulario. Más que nada es un escrito, una carta que se presenta cuando vas al embajado, al consulado. Y el oficial de inmigración va a analizar tres diferentes factores cuando está tomando su decisión. Claro, entonces estas personas van a ir a su entrevista, por ejemplo, han pedido una cita para una visa turista, la B1B2, y van a llevar con ellos este escrito y las pruebas que tienen en soporte este escrito que se llama la exención o el perdón bajo jaranca. ¿Cuáles son, Alessandro? ¿Qué es lo que tengo que probar para que me den este perdón? Bueno, son tres factores. Primero, el oficial va a analizar el riesgo de daño a la sociedad si se admite al solicitante. Segundo, se va a analizar la gravedad de las violaciones penales o las violaciones de la ley de inmigración anteriores del solicitante. Y tercero, se van a analizar las razones por las cuales el solicitante quiere ingresar a los Estados Unidos. Y, Alessandro, ¿cuáles pueden ser esas razones de que el solicitante quiere ingresar a los Estados Unidos? Bueno, la mejor parte de esta exención es que, en realidad, no tiene que ser una razón importante, una razón humanitaria por cual quieres ingresar a los Estados Unidos. Puede ser algo tan simple como turismo, vacaciones, visitar a familia, pero sí ayuda el caso si es una razón importante. Por ejemplo, vengo a la boda de mi hijo o tengo un familiar enfermo en los Estados Unidos que quiero visitar. Así que, a pesar de que no es un requisito, como son casos discrecionarios, ¿qué quiere decir discrecionario? Queda discreción de este oficial consular, este oficial en la embajada americana o el consulado americano, quien va a decidir si te da o no te da la visa. En este caso estamos hablando del ejemplo de una visa de turista, amigo o amiga. Va a ver estos factores, va a ver qué fue lo que pasó, cuál fue la violación. Como dimos un ejemplo, a lo mejor te quedaste solamente por el COVID, ¿no? Y entonces, ¿violaste la ley? Sí la violaste, pero fue por un motivo, fue una causa mayor y a lo mejor tienes familia acá. A lo mejor vienes a un bautizo, vienes al nacimiento de tu nieto o de tu nieto, vienes a algo importante. Entonces, es bueno poner eso dentro de esta solicitud de perdón o de exención, ya que puede ayudar con la parte discrecional. Queremos convencer a este oficial consular para que apruebe tu visa B1, B2 y te dé esta exención de Jarenca. Como siempre, Alessandro, estamos muy agradecidos con el público y nos despedimos, como siempre, y nos vemos la próxima semana con más información en tu segmento Conversando con tu Abogado. Nos vemos. Abogado